El ingreso del Frente Frío número 9 la entidad traerá para este lunes en la zona noroeste fuertes ráfagas de viento las cuales pueden alcanzar una velocidad de 75 km por hora en la zona de Janos y Guerrero y para el día de mañana también estas fuertes ráfagas las veremos en la zona occidente y suroeste en lo que es Ocampo, Guerrero, Huachochi, Vallesa y Parral y asimismo este Frente Frío traerá un descenso de temperatura sobre todo en la zona norte en la noche de lunes a martes en Juárez por lo que tendremos una temperatura mínima de menos 1 grados centígrados por la mañana de este martes y posible caída de agua nieve o nieve debido a esta humedad que acompaña a este frente frío